El presidente de Tigres, Miguel Ángel Garza, aseguró que la derrota sufrida por los felinos ante Monterrey en el partido de ida de la final de la Conca Champions es remontable, por lo que esperan puedan conseguir el título el próximo miércoles. Yo creo que muy bien, apenas se jugaron 90 minutos, faltan los otros 90 minutos y bueno, estar listos y de la mejor forma para ganar ese juego. Claro, claro, pues si no estuvimos participando, creo que es remontable y falta todavía medio tiempo, 90 minutos para poder ganar el juego.